¡Danta Kuduro! ¡Nunca el sol! ¡Ay, güey! ¡Kansaty duro! Recancia ahora Que eso solo empieza Entonces la cabeza ¡Kansati duro! ¡Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tusenos Memory en裡面 del Sol eso se te perdió y no te deja tierra llena! ¿Quién puede parar eso que al bañar le contó la boca a veras? Y ese fuego se quema por dentro y me loco que sentiera Con la luz fría, sin corazón, también en la puerta Y saco de duro, no te quites ahora Que los ojos empiezan, por la cabeza Y saco de duro, para sacarle los muros Morena, reina, 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 reina Voz de duro, para sacarle los muros Morena, reina, 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 reina главное Oi, 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 oi É para quebrar, cultura vamos dançar, cultura Oi, 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 oi Que nos protections fría, no se puede dar,Holgo, era nada más,C visitoría Oi, 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 oi Transforma, suscribirá connies,ありがとうございました A un Luca, streña con un video No descanses ahora, que yo solo empiezo, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no descanses ahora, que yo solo empiezo, mueve la cabeza, danza Kuduro, para la sabía por la locura, muere la playa violando, que mágica esperado, quiero que me lleve el futuro, Kuduro, para la sabía por la locura, muere la playa a mi lado, que mágica esperado, Kuduro, la mano arriba, cintura sola, que mágica esperado, kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no descanses ahora, que yo solo empiezo, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no descanses ahora, que yo solo empiezo, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¡Aionics! ¡Felicidades! ¡Felicidades!